Bienvenidos, bienvenidos chicas y chicos Quieren la primera guitarra? Los cariños, para ti corazón Quieren la fiesta? Los chicos de Chamegancha, ahora los ángeles del amor ¿Cómo están los ángeles del amor? ¡Fuera! Anderson, Viva Rígale, Guayacito, Verdad Revene, Guilherme Eva, Ernesto y Raúl ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es tu llor? ¿Cuál es tu llor? ¿Cuál es tu llor? ¿Cuál es tu llor? ¿Y dónde están los cheneres? ¿Cuál es su tremor? ¿Cuál es tu llor? Los chelitos te darán cabrillo Te darán cabrillo ¿Y dónde están los cheleros? Los cheleros, los cheleros Pon las chelas arriba a todos Pon las chelas arriba a todos Pon las chelas arriba a todos Sírvete llena, sírvete llena Sírvete llena, sírvete llena Sírvete llena, sírvete llena Tomará, no, tomará Toma rápido, toma Toma rápido, toma Chupa rápido, chupa ¿Quién estaba acá? ¿Dos hombres o las mujeres? ¿Quién estaba acá? Vamos chicas, levanten a la botella ¿Quiénes? La mujer con las chelas arriba 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 ¿Y dónde están los varones? ¿Y dónde están los varones? ¿Y dónde están los varones? Y ahora los varones Toma tu chela, toma Toma tu chela, toma Toma tu chela, toma Toma tu chela, toma Y seguimos bailando, seguimos gozando ¡Pinuinos! Otro grupo que está de cola ¡Pinuinos! ¡Pinuinos! El aniversario de Sinavalda Para la gente de Cina y a Concha, me cancha La gente de Héctor El hermoso el pito es el nombre del país. El hermoso el pito es el nombre del país. El hermoso el pito es el nombre del país. El hermoso el pito es el nombre del país. El hermoso el pito es el nombre del país. El hermoso el pito es el nombre del país. El hermoso el pito es el nombre del país.